Música Así arrancamos nuestro recorrido, dirigiéndonos a la feria de antigüedades y de artesanos más importante de la ciudad de Buenos Aires, la feria de San Telmo, donde al final de la misma encontraremos el museo del OVNI. Música ¿Cómo están todos? Hoy vamos a San Telmo, al museo OVNI que está dentro de la Galería del Asombro. A mis espaldas te debo una personificación de Gardel, como un extraterrestre. Míralo, vamos a pasar con él. Acompáñanos en este pequeño recorrido y vamos a disfrutarlo. Estamos descendiendo por las escaleras, por el subsuelo, con esa música de fondo que hace todo un poco más épico. Música 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 y ahora nos tocamos con un poco de lo que es Star Wars. ¿No? Tenemos el universo de Star Wars Como ven a mis espaldas Tengo a Jack Jardins Y a Alvarez de Llega Y como no puede ser menos A Jack Rader Acá nos encontramos con lo que serían Astronautas en la antigüedad Vamos a ver lo más conocido Por la cultura pop Las líneas de Nazca, Stonehenge Muy interesante La descripción para el entusiasta Y para el curioso Y eso ¿Eso qué es? Comenzaron a ser definidos los ocupantes de los ovnis Como venanitos verdes Cuando excepcionalmente se han informado Apariciones de seres con este color de piel La verdad las maquetas Son excelentes Me llaman mucho la atención los ojos Y acá nos encontramos con un cartelito que describe ¿No? De dónde viene la procedencia de la cultura pop De lo que conocemos nosotros como marcianitos verdes Luego hoy nos encontramos con este set Que simula una abducción En este caso de dormitorio Muy interesante Les voy a hacer una grabación En la luz original Y con los efectos Abducción Se le llama abducción O secuestro A las experiencias vividas Por aquellas personas Que aseguran haber sido conducidas Al interior de lo que para ellos Es una nave extraterrestre Y esto Al parecer es una estela De la cultura sumeria Algo referente a los Anunnaki Que cobraron notoriedad Hace algunos años Ahora vemos Lo que es un crop circle Y su respectiva definición Dentro de lo que es la cultura ovni De estas décadas Este sí que es un misterio clásico ¿No? ¿Lo recuerdan? Algo bastante impactante Un gris O un set Reticuliano Como Es una extraña máquina Estaba montada Y acá tenemos Y acá tenemos Un set que simula La autopsia Del extraterrestre de Roswell Muchos afirman Que el asunto De la autopsia Del extraterrestre de Roswell Es un fake O un montaje Para confundir ¿Quién no se acuerda De esta serie De los 80? La gente mayor de 30 Debe recordar Miren El vocabulario De los visitantes Y si hablamos De reptilianos Tenemos que hablar De las conspiraciones De los contactos Y testimonios Que hay ¿No? Mencionan Un capítulo De la misma En extraterrestre Donde sucede Algo similar ¿No? Es una representación Libre Aquí vemos Otro reptiliano Que se parece Al de alguna película De los años 80 Supongo La verdad Que la galería El asombro ¿No? Que hace un trabajo Increíble Al representar Muchos casos Que la cultura pop Ha dado a conocer ¿No? Y ha asimilado Y después de cambiar Encontré Este final Veanlo La galería La galería del asombro Se encuentra disponible Todos los fines de semana Todos los fines de semana De 2 a 6 de la tarde Y se encuentra En calle Defensa Al 1295 No dejen de visitarla No dejen de visitarla Les mando un fuerte abrazo A toda la gente De la galería del asombro Por permitirme Visitarla Y recorrerla Con tambo y honra Recuerda Recuerda seguirme En mis redes sociales No olvides Darle pulgar arriba Y suscríbete A mi canal Espero que te haya gustado Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!